No sé si tienes fuerzas, no sé si adoras al mismo Dios que yo adoro Él es el que ha dado su vida por nosotros, por eso estamos aquí Él es digno de toda alabanza amados, Él es digno de toda adoración, Él lo ha dado todo por nosotros Quiero pedirte por dirección del Espíritu que te pongas de pie conmigo, hay algo que quiero hacer Y ojalá puedan ayudarme, aquellos que saben cantar, no sé cuántos saben cantar acá Hemos tenido un tiempo glorioso, hemos tenido un tiempo hermoso de adoración Pero mientras adoraba, el Espíritu me decía canta esta canción Vamos a hacerlo a capela, yo creo que sus voces son bien fuertes, a ver Unidos en un cuerpo, levantando manos santas Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración En una misma mente y en un mismo corazón Unidos, dile una vez más Unidos en un cuerpo Al único y sabio Dios Levantando manos altas Levantando manos altas Hoy alzamos nuestras voces Para dar adoración En una misma mente y en un mismo corazón Al único y sabio Dios Al único y sabio Dios Al único digno de gloria Al único y sabio Dios 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 Toda la gloria Toda la gloria Or y honra Poderío Y majestad Wow, aleluya Que hermoso es adorar a Dios Y que hermoso es hacerlo juntos Unidos, unánimes En una misma mente y en un mismo corazón A Él adoramos A Él adoramos en esta noche A Él venimos a exaltar amados A Él venimos a escuchar A Él venimos a adorar Que sea Él exaltado en esta noche Toma tu asiento Si tienen indicios De lo que vamos a hablar En esta noche Lo has cantado Unidos en un cuerpo Aleluya Dios ponía mi corazón Antes de empezar Y siempre lo he hecho Cuando me paro Para dar su palabra No sé por qué Dios del cielo Pone en mi boca Palabras siempre De alerta Amados Estamos viviendo tiempos Muy difíciles Amados Yo no sé si tú has visto Lo que está sucediendo Alrededor de nosotros Es para llorar Es para aclamar Es para postrarnos Y decir Señor Ten misericordia Como es posible Que un niño de 14 años Entre en un lugar de educación Para causar tanto daño No solamente a familias No solamente a un estado Pero a toda una nación Pero a toda una nación La nación La nación se estremece Hace poco estuvimos En un tiempo muy difícil también Tembló la tierra No tiembla todo el tiempo Aquí en Nueva York No es usual Quizás en Chile Por allá los hermanos de Chile Están acostumbrados Pero no es usual Amados Hay cosas que están sucediendo Y nosotros La iglesia de Cristo Tiene que estar Mucho más apercibida De lo que está el mundo Nosotros somos La iglesia de Cristo Nosotros tenemos La autoridad Para orar juntos Y clamar por misericordia No solamente por esta nación Sino por todas Las naciones de la tierra Amados Hay una guerra En Israel Hay guerras por doquier Y Dios ponía en mi corazón Enviar una nota de alerta Despiértate tú que duermes Levántate como dice nuestro pastor Levántate tú que duermes Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido Ha nacido amados Porque aquí que tinieblas Cubrirán la tierra Y ustedes se la saben mejor que yo Y Y oscuridad las naciones Amados Amados yo no sé Si tú estás viendo la oscuridad Que existe en las naciones No hace poco El Señor nos habló de ejercitarnos En la piedad Es tiempo de entregarnos más A la intimidad A la intimidad con el Señor Y de ser una iglesia Bien apercibida Una iglesia fuerte en la palabra Pero aparte de eso Una iglesia unida En un mismo espíritu En un mismo sentir Y aquí vienen tiempos muy difíciles El pastor ha hablado mucho sobre esto No solamente en esta nación Sino en todas las naciones Pero Dios se ha revelado A un remanente fiel Tú y yo somos ese remanente fiel Que no hemos doblado rodillas a Baal Sino que adoramos a un Dios Que hizo los cielos Que hizo la tierra Hoy No sé si lo has sentido Ha habido un tiempo de adoración precioso Yo cerré mis ojos Y yo adoraba Y yo decía Dios mío Gloria a Dios Tú habitas en medio de la alabanza De tu pueblo Dios se ha reservado hombres Como tú y como yo Hombres como José en Egipto Que saben administrar la tierra Y los recursos que Dios Nos ha dado en el Espíritu Para poder dar de comer a muchos Viene hambre a la tierra amados Y no hambre de comer Aparte de esa Hambre del Espíritu Hambre de comer la palabra Hay gente que necesita restauración Y encontrarán un amanecer En ti y en mí Porque si tú estás lleno del Señor La luz que tú tienes De parte de Dios va a brillar Vas a poder ministrar Vas a poder hablar Vas a poder predicar Vas a poder reablar Vas a poder reablar A tus familiares Amados pero es necesario Que todo lo que esté Muy alto en nosotros Todo lo que esté muy altivo Tiene que bajar Pero también todo lo que esté Muy apocado Muy abajo Pueda subir un poco Porque el que se humilla Dios lo exalta Y todo lo que esté torcido En su iglesia En nosotros Se ha enderezado Para entonces así Preparar el camino al Señor Que increíble lo que Dios hace En nuestras vidas Yo le pido al Señor que Hoy sea un tiempo de reflexión Para poder ver Que una iglesia dividida No refleja lo que es Dios Hoy quiero introducir el tema Que Dios ha puesto en mi corazón La unidad en el Espíritu Factor primordial En la iglesia de Cristo Como lo he dicho Lo que reina en el mundo Inclusive se puede ver En algunas iglesias Lo que más se ve en el mundo Es unidad O división Pleitos Peleas Contiendas Separación Hay muchas grietas que separan La división no representa La iglesia de Cristo El gran anhelo de Dios Es una iglesia Unida En un mundo lleno de egoísmo Seamos Generosos En un mundo lleno de orgullo Seamos humildes En un mundo lleno de odio Y de rencor Y división Seamos un factor de unidad De amor De paz De comprensión Llevemos la luz de Cristo Por donde quiera que vayamos Amados Es fácil amar Al que te ama Es fácil ser cristiano En la iglesia Pero no es fácil amar Al que te aborrece Más sin embargo Aquellos que andan en el Espíritu Pueden amar Aún aquellos Que nos aborrecen O no lo hizo Cristo Sigamos el ejemplo Que estando en una cruz Dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen La esencia de Dios Amados La esencia de Dios Es el amor Pero en el amor También está incluido El perdón Es necesario Que la luz de Cristo Brille en nosotros Amados Por eso Hoy Dios Te recuerda Un mandato Que por mucho tiempo Aquí se ha dado Es tiempo Es tiempo De que tú te levantes Y resplandezca Amada iglesia Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Nacido Sobre ti Esta es una palabra Que he venido Dando Por mucho tiempo Y repito La palabra Y repito La palabra Para que entendamos De que tú y yo Somos La luz Que tiene que brillar En medio De la oscuridad Y las tinieblas Pero lo que tú Tienes por dentro No es tu luz propia Es la luz Que es quien A él Tenemos que reflejar Necesitamos Alertar A nuestras Generaciones ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos? Y bisnietos Necesitamos Alertar A nuestras Futuras generaciones Amados Mira lo que te voy a decir El enemigo Quiere destruir Esa generación Que se está levantando Muchos han empezado A educar A sus hijos En casa Pero Dios me recuerda Que hubo un Daniel En Babilonia Hubo un José En Egipto Y si ellos Pudieron brillar La luz de Cristo Tú y yo Podemos hacerlo Pero mucho Pero mucho más allá Necesitamos cuidar Las generaciones Que Dios Está levantando En tu casa Y en mi casa No es suficiente La escuela dominical No es suficiente Un culto Los jueves O los domingos Es necesario Que el sacerdocio En el hogar Este fuerte Y activo Y bajo la unción Del Espíritu Santo De Dios Llenos de la palabra Que no nos pase Como nuestros antepasados Que se levantó Una generación Que no conocía A Dios Para poder Contrarrestar Los caminos Del mundo Necesitamos Vivir una vida De intimidad Con Dios Como aquella mujer Que se postró Y derramó Aquel frasco De alabastro Amados Eran tiempos Proféticos Para ella En ese tiempo Pero ella Entendió Mucho más Que los mismos Discípulos Ella estaba Postrada A los pies Y mucho más Allá de eso Estaba adorando Viendo mucho Más allá De lo que Estaba sucediendo A ese alrededor Fue un derramamiento Fue una entrega No es casualidad Que Dios Nos ha hablado De ejercitarnos En la piedad ¿Cuántos De nosotros Pasamos Tiempos Donde a veces No entendemos Ni lo que Leemos No es solamente Leer la palabra Es escudriñar La palabra Es entender Lo que leemos Pasar tiempos Con Dios De tal manera Que Él pueda Hablarnos Al corazón La iglesia Necesita Estar Como Llama Ardiente Que alumbra En medio De la oscuridad Para entonces Así poder Llevar A los perdidos A tierra Firme Sin embargo Hoy vemos A una iglesia A veces Borracha Embriagada Con las corrientes De este tiempo Hombres y mujeres De Dios Levantando Ministerios Para que ellos Sean vistos En esta casa Se levantará Siempre El nombre De Dios Porque la gloria Es para Dios Porque nunca Le daremos Gloria al hombre Porque Dios Es el único Dueño De la gloria Eso es lo que Hemos aprendido Amados Hay que llevar El pueblo A Dios No a nosotros No podemos Seguir a un hombre A un ministro A un cantante A un adorador Famoso Nosotros Seguimos A Cristo Ahora miremos Lo lindo Que Dios Hace Cuando hay Una iglesia Unida Vamos a la palabra En Hechos Capítulo 2 Vamos a leer Del 1 al 4 Y vamos a leer Del 14 al 21 Y después del 41 Al 42 Hechos 2 Del 1 al 4 Cuando llegó Voy a esperar Que lo tengamos Por ahí Escucho Amén Necesitamos Estar unidos ¿No? Sabes Hay veces Que Yo creo Que lo estamos Haciendo Bien Para su gloria Pero hay Mucha desunión En la misma Iglesia De Cristo Hay mucha Competencia Hay mucho Celo A veces Decimos Te amo Pero No es real A veces Tú miras A tu hermano Y no te quieres Ni sentar Al lado De él O de ella Es doloroso Ver la condición No estoy Hablando Solamente Aquí A la iglesia Local Estoy hablando De la iglesia En general Inclusive En las naciones Dios me ha Permitido Por el Espíritu Ir a tres Lugares Este año Estuve con hermanos En distintos Lugares Y el Señor Me dijo Ve Porque tienes Una familia Donde Donde quiera Que vamos Donde Hay gente Que ama A Dios Son tu familia Y son mi Familia Somos uno En Cristo No debe existir Diferencias Duele ver Lo que está sucediendo A veces Amados hermanos Pero mira Lo poderoso Que Dios Puede hacer Cuando hay Una iglesia Unida Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban Todos No estaban Algunos Estaban Todos Estaban Todos Unánimes Y estaban Juntos No solamente Estaban Juntos Estaban Unánimes Y ahora Vamos a ver Lo que esa Unidad Significa Porque es Mucho más Que una Palabra Es mucho Más Que un Saludo Es más Es mucho Más Que un Abrazo La unidad Que te estoy Hablando Es que tú Puedas ser Uno Con aquel Que es Totalmente Diferente A ti Y dice El verso Dos Y de repente Vino Del cielo ¿De dónde Vino? Vamos a Analizar Mucho Lo que Viene Del cielo Y de repente Vino Del cielo Un estruendo Como De Un estruendo Como De un Viento Recio Que Soplaba El cual Llenó Media Casa Perdón Toda La casa Donde Estaban Sentados Y se Les Aparecieron Lenguas Repartidas ¿Como Que? Como De fuego Asentándose Sobre cada Uno De ellos Y fueron Todos Una vez Más Dígamoslo Junto Y fueron Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En lenguas En otras Lenguas Según El Espíritu ¿Según Quién? Según El Espíritu Y les Daba Que Hablasen Ahora Vamos Al 14 Dice El 14 Entonces Pedro Poniéndose En pie Con Con Los Once Alzó La voz Y les Habló Diciendo Varones Judíos Y Todos Los Que Habitáis En Jerusalén Esto O sea Notorio Y Oíd Mis Palabras Porque Esto Estos Perdón No están Ebrios Como vosotros Suponéis Pues Que es La hora Tercera Del día Más Esto Es lo Dicho Por el Profeta Joel Que tremendo Se levanta Aquel Varón Que un Día Negó Tres Veces A Jesús Aquel Varón Que Se levantó Imponente En medio De las Olas Y Empezó Un Dice Hubo Una Tremenda Revelación A su Vida Y Ahorita Vamos A ver Un Poquito Antes De Que Esto Sucediera Donde Estaba Él Y Con Quién Estaba Y Que Estaban Hablando Y Que Estaban Haciendo Porque Entre Más Cerca Estés Tú Y Yo De Dios La Gloria De Jehová Van A Ser Sobre Ti Y Vas A Poder Hablar Con De Nuevo De Una Manera Que Te Vas A Sorprender No Solamente Pararte En Un Lugar Hablar En Un Púlpito Amados Cada Uno De Vos Otros Tenemos Una Tarea Que Hacer En Nuestras Casas Dice Dice El 16 Más Esto Es lo Dicho Por el Profeta Joel Y En Los Postreros Días Dice Dios Derramaré De Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Vuestros Que Y Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Profetizarán Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Desierto Sobre Mis Siervos Y Sobre Mis Siervas En Aquellos Días Derramaré Derramaré De Mi Espíritu Y Profetizarán Y Daré Prodigios Arriba En El Cielo Y Señales Abajo En La Tierra Sangre Y Fuego Y Vapor Del Humo El Sol Se Convertirán Tinieblas Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Del Señor Grande Y Manifiesto Y Todo Aquel Que Invocare Que Será Salvo Que Poderoso Se Levantó Aquel Hombre Era Un Tiempo Glorioso Pásalo Fuerte Fue Una Fue Una Exclamación Tremenda Fue Una Poderosa Exclamación De La Palabra De Dios Y Más Adelante Dice El Verso 41 Ustedes Se saben La Historia Pero Estoy Enfatizando Ciertas Partes Y aquí Dice Así Que Los Que Recibieron Su Palabra Fueron Que Bautizados Y Se Añadieron Aquel Día Como Tres Mil Personas Y Si Tú Te Pones A Leer El Libro De Hechos De Los Apóstoles Vas A Ver Situaciones Como Estas Momentos Claves En La Vida De Aquella Primera Iglesia Vamos A Regresar Ahora Juan Capítulo 17 Juan Capítulo 17 Es Muy Poderoso Está Atrás Un Par De Páginas Yo Lo Voy A Leer En La Versión En La Nueva Traducción Viviente Capítulo Juan Si Capítulo Juan Capítulo 17 Del 20 En Adelante Esta Es Es Un Momento Muy Tierno Es Un Momento De Mucha Intimidad Jesús Está Con 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 Ellos Le Ha Dado Varios Discursos Han Tomado La Cena Juntos Había Partido En Ese Momento Ya Judas Y Se Encuentra Él Con Los Once Y Aquí Jesús Empieza A Orar No No Si Sabían Que No Sé Cuántos Tienen La Palabra En Letra Roja En Esta Sección Del Capítulo 17 Los Que Tienen La Que Quiere Decir La Letra Roja No Son Palabras De Cualquier Persona Jesús Está Hablando Jesús Está Orando Al Padre Es Una Oración Bastante Extensa Son Veintiséis Versos La Primera Sección Él Se Dirige Al Padre Después Él Bendice A Sus Discípulos Y Mira Lo Que Sucede Aquí En El Verso 20 En Adelante Él Está Esta Es Una Oración No Sé Si Tú Te Habías Dado Cuenta De Que Jesús Había Dejado Esta Oración Es La Es La Nota Más Larga De Una Oración Hecha Por Jesús Y No Decimos Que Jesús Oró Solamente Por Ese Tiempo Jesús Pasaba Horas Orando A veces Dice Que Pasaba Toda La Noche Orando Pero Aquí Se Muestra Un Tiempo De Mucha Intimidad Donde Él Como Padre De Andar Con Sus Discípulos Ora Por Ellos Y Mira Lo Que Lo Que Dice Acá En el Verso 20 En adelante No te pido Solo Por Estos Discípulos Sino También Por Todos Los Que Creerán En Mí Por El Mensaje De Quién Poderosísimo No te pido Solo Por Esos Discípulos Sino También Por Todos Los Que Creerán En Mí Por El Mensaje De Ellos Él Está Orando Por Ti Por Mí Amados Él Vio Mucho Más Allá De Ese Instante Él Estaba A Punto De Entregar Su Vida Por Ti Por Mí Y Aún Así Tuvo El Gran Amor De Orar De Interceder Como Aquel Sumo Sacerdote Lleva Y Presenta La Ofrenda Al Señor E Intercede Por El Pueblo Aquel Momento Era De Mucha Intimidad De Mucho Dolor Y Sufrimiento Quizás Para Él Porque Cré Lo No A pesar De Que Él Era El Verbo De Dios Él Era 100% Hombre Y 100% Dios Él Sufrió Cada Golpe Él Sufrió Cada Martillazo Él Sufrió Todos Los Golpes Las Coronas De Espina Todos Los Latigazos Lo Sufrió Como Tú Los Hubieses Sufrido Pero No Lo Hizo Solamente Porque Porque Era 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 Dios Él Podía Decir No Yo Aquí Aguanto Mira Él Sufrió Cada Golpe Amados Y Mira lo Que dice Aquí Te Pido Que Todos Sean Y Tú Lo Vas A Decir Conmigo Te Pido Que Todos Sean Así Como Tú Y Yo Somos Es decir Como Tú Estás En Mi Padre Y Yo Estoy En Ti Y Que Ellos Estén En Nosotros Para Que El Mundo Para Que El Mundo Crea Que Tú Me Enviaste ¿Ves El Poder De Ser Uno No Te Estoy Hablando De Igualdad Te Estoy Hablando De Unidad No No sé Si Te Has Dado Cuenta Que En Tus Manos Tú Tienes Un Sello Personal Que Te Identifica En Cada Huella Digital O Lactilar Perdón Bueno Ahora Todo Es Digital Porque Tienes Que Pense Poner Porque Ahora Pones La Huella Te Pones En Digital Pero Cada Uno De Vosotros Tiene Una Huella Es Increíble Que Es Totalmente Diferente Y Así Como Esa Huella Es Diferente Tú Y Yo Somos Diferentes Es Más Cuando Nacen Gemelos Aunque Sean Iguales Son Diferentes Y Tienen Huellas Diferentes Que Interesante Ver Como Es Que El Padre En Ese Momento Está Pidiendo Algo Muy Esencial Que Demuestra Lo Que Es Y Cómo Se Vive En El Cielo Todo Era Perfecto Hasta Que Vino Uno Y Se Reveló Y Se Dañó Pero Aquí Está Jesús Restableciendo Lo Que Se Había Perdido Para Que Fuésemos Todos Unidos En Él Y Aquí Él Dice Mira lo Que Dice Aquí Así Como Tú Y Yo Somos Uno Es decir Como Tú Estás En Mi Padre Y Yo Estoy En Ti Y Que Ellos Están En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me Enviaste El 22 Dice Les He 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 Dado La Gloria Que Tú Me Diste Para Que Sean Uno Les He Dado La Gloria Que Tú Me Diste Toda La impartición Del Mismo Dios Del Cielo Fue Derramada En el Verbo En Jesucristo Y Fue Dada A Ellos Él Compartió Todo Todo Lo Del Cielo Lo Compartió Toda La Gloria La Compartió Para Que Fuesen Uno Para Que Vieran En Él La Unidad Que Existía En El Padre Y En Él Les He Dado La Gloria Que Tú Me Diste Para Que Sean Uno Como Nosotros Somos Uno Yo Estoy En Ellos El 23 Y Tú Estás En Amén Que Gocen De Una Unidad Tan Perfecta Que Gocen De Una Unidad Tan Perfecta Que El Mundo Sepa Que Tú Me Enviaste Y Que Los Amas Tanto Como Me Amas A Mí Que Hermoso Momento Que Hermoso Momento La Unidad Amados Depende De Tu Unidad Con El Padre La Unidad Con Tu Hermano Depende Depende De Cómo Estás Unido Con El Padre Si Soy Nacido De Dios Entonces Tengo La Naturaleza Y El Carácter Del Padre La Cual Debe Permanecer En Mí Si Andamos En El Espíritu No No Casualidad Amados Que Dios Nos Está Incitando A Buscarle A Ejercitarnos En La Piedad En La Búsqueda En La Palabra En El Ayuno En El Ruego En La Adoración Inclusive Juntos Que Hermoso Es Cuando Adoramos Juntos Que Hermoso Es Que Tú Y Yo Estemos Aquí Es Precioso La Unidad Es Hermosa Es Dulce Y A A Y Ahora Vamos A Ver Algo Precioso Que Les Voy A Mostrar Aquí En Juan 17 Jesús Nos Expresa Que La Unidad Debe Ser Preminente Primordial Entre Sus Seguidores Entre Sus Disípulos Entre Sus Hijos Amados Y Este También Debe Ser El Sentir De Aquellos Que Amamos A Dios Y Que Anhelamos Vivir En El Espíritu Por El Contrario La Discordia La Contención El Conflicto La Confusión Las Peleas El Odio Son Rasgos De Aquellos Que Viven En La Carne Yo Le Pido A Dios Que A Través De Ese Mensaje Podamos Considerar La Manera Que Nos Relacionamos Los Unos Con Los Otros Ya Sea Fuera De La Iglesia Como Dentro De La Misma Es Un Llamado A Reflexionar Que La Oración Intercesora De Jesús Como Hemos Leído Ahorita En Juan 17 Pueda Verse Contestada Como Se Pudo Ver En Hechos Capítulo 2 Y Que Se Haga Una Realidad En Nuestras Vidas Dios Aborrece La División Vamos A Ver Algo En Proverbios Capítulo 6 Vamos A Proverbios Capítulo 6 Verso 16 En Adelante Proverbios Capítulo 6 Verso 16 En Adelante No Son Inventos Míos Pero Es Importante Que Escuches Esto Y Analicemos Y Reflexionemos Las Palabras Que Voy A Leer Seis Cosas Aborrece Jehová Y Aún Siete Abomina Su Alma Los Ojos Altivos La Lengua Mentirosa Las Manos Derramadoras De Sangre Inocente El Corazón Que Maquina Pensamientos Iniguos Los Pies Presurosos Para Correr Al Mal El Testigo Falso Que Habla Mentiras Y Mira Lo Que Dice Aquí Y El Que Siembra Discordia Entre Los Hermanos El Que Siembra Discordia Es Como Para Analizar Yo Digo Que Es Lo Que Tú Quieres Hablarnos Señor Dios Anhela Ver Una Iglesia Unida Pero Hay Veces Que Hay Disensiones Hay 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 veces Que Ni Entendemos Lo Que Dios Quiere Hacer En Medio Nuestro Y Cuestionamos A veces El Testigo Falso Que Habla Mentiras Y El Que Siembra Discordia Entre Hermanos La Unidad Fue Tan Preciada Para El Rey David Que Él Le Dedicó Un Capítulo Completo A Expresar Un Poco De Sus Propias Palabras Lo Que Es La Unidad Vamos A Leerlo En El Salmo 133 Esto No Lo Hemos Aprendido Desde Que Somos Niños En La Escuela Dominica Lo Cantamos No Lo Sabemos De Memoria Pero A veces No Lo Podemos Vivir Es Un Tiempo Para Yo Y Tú Reflexionar Estamos Viviendo Lo Que Leemos Estamos Inclusive Viviendo Lo Que Cantamos Estamos Entendiendo Cada Una De Las Palabras Que A Veces Leemos Tan Rápidamente Simplemente Por Leer Parecen Palabras Sencillas Pero No Lo Son Tú Lo Puedes Leer En La Reina Valera 1960 Te Lo Voy A Leer En La Nueva Versión Internacional Dice El Salmo 133 Cuán Bueno Y Cuán Agradable Es Que Los Hermanos Convivan En Armonía Y Mira Lo Que Te Lo Voy A Decir En Esta En Esta Versión Es Como El Buen Aceite Que Desciende Desde La Cabeza Va Descendiendo Por La Barba Por La Barba De Aarón Hasta El Borde De Las Vestiduras Y Dice El Verso 3 En Esta Versión Es Como El Rocío De Hermón Que Va Descendiendo Sobre Los Montes De Sion Ciertamente Allí El Señor Envía Su Bendición Y Vida Para Siempre Y Mira Lo Que Dice Esta Otra Versión Lo Estoy Leyendo En Distintas Versiones Para Que Analicemos Un Poco Y Podamos Entender Porque Sé Sé Que No Lo Sabemos De Memoria Mirad Cuán Bueno Y Delicioso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonías Pero Pero Quiero Leértelo En Esta Versión Para Que Para Que Captemos Un Poquito Más Dice No Hay Nada Más Bello Ni Más agradable Que Ver A Los Hermanos Vivir Juntos ¿Cuántos pueden Vivir Juntos Con Sus Hermanos ¿Cuántos me No No Quise Decir Eso O O sea Yo Yo Sabes Que A mí Me Gusta Mucho Invitar A La Gente A La Casa Yo Amo Estar Con Mis Hermanos Es Un Es Un Es Un Anhelo Del Corazón De Dios Es Un Anhelo De Nosotros Siempre Tener A Los Hermanos En La Casa Obviamente Uno A La Vez Dios Dar Al Tiempo ¿No? Hay Unas Deudas Que A A Deudas Que A Muchos De Vosotros Pero Cree Lo Que Tengo En Mi Corazón Tenerlos A Todos A Todos Ese Es El Deseo Pero Dios Nos Permite Estar Juntos Aquí Todo El Tiempo Y Disfrutar De Aquella Armonía De Aquel Olor Fragante Que Es Para El Señor Habitar Los Hermanos Juntos Bueno Eso Fue Un Paréntesis Perdón Por eso No hay nada más bello Y más agradable Que ver a los hermanos Vivir juntos En armonía Es tan agradable Ver esto Como Oler el buen Perfume 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 Que Corre De La Cabeza De Donde Corre Por Donde Se Ungía Al Sacerdote Quien es La Cabeza De La Iglesia De Donde Viene La Unidad De La Cabeza Wow Pero Sabes Que Se Derrama Como Un Óleo Como Un Aceite Y Va Bajando Y Se Derrama En Donde Se Derrama En El Cuerpo El Corre Hasta Hasta La Parte De Abajo Se Derramaba El Aceite Sobre El Sacerdote Y Era Un Aceite No Tengo Tiempo En Éxodo Lo Habla Con Mucho Detalle Cada Cosa Que Dios Mandó Hacer Con Este Aceite Era Muy Peculiar Tenía Hasta Un Olor Muy Rico Era Un Era Un Aceite Como Un Ardo Puro Era Algo De Mucho De Mucho Valor Pero Pero Significaba La Unción Que Bajaba Del Cielo Y Dice Aquí Es Tan Agradable Ver Esto Como El Oler Del Buen Perfume De Los Sacerdotes Perfume Que Corre De La Cabeza A Los Pies Es Tan Agradable Como La Lluvia Del Norte Que Cae En Monte Hermón Y Corre A Jerusalén Al Sur A Quienes Viven Así Dios Los Bendice Con Larga Vida Hay Promesa Cuando Vivimos De Es decir David David Toma Un Tiempo Para Bueno Tenía Muchos Dones Muchos Talentos Cantor Imagínate Increíble Lo que Dios Hizo Con Este Varón Pero Aquí Él Habla Como Una Manera Poética Y Quiere Dar A Expresar Algo Y En Las Dos Maneras Que Él Compara La Unidad Es Que Todo Viene De La Cabeza De Arriba Y En El Monte De Hermón Si Tú Buscas El Mapa Es Una De Las Partes Más Altas En Israel Y Así Como Cae El Rocío La Lluvia Se Va Uniendo Se Derrite Y Baja Y Corre Por Todo Jerusalén Y Da Vida Por Donde Va Así Comparaba David La La Dulzura Que Es Habitar Los Hermanos Juntos Y En Armonía Es Algo Muy Del Cielo La Unidad Es Una Característica Esencial Amados Para Todo Aquel Que Quiere Vivir La Vida Del Reino Para Todo Aquel Que Quiere Vivir Una Vida En El Espíritu La Unidad Perfecta Viene De Dios La Unidad Del Mundo Está Fundamentada En Ideas Humanas Superficiales Que No Perduran Es Más No sé Si te Puedes Dar Cuenta Las Naciones Dios No Las Creó Con Divisiones Con Con Fronteras El Hombre Crea Divisiones El Hombre En Si No Alcanza Entender Lo Que Es La Verdadera Unidad Porque La Unidad Viene Del Cielo Y Es Revelada Aquellos Que Se Meten Como Como Lo Expresaba Jesús Yo En Ti Tú En Mi Yo En Ellos Es 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 Como 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 Que Como Que Baja Del Cielo Tal Unidad Cuando Tú Te Metes Con El Señor Cuando Tu Persona Está Conectada Con El Cielo Puedes Conectarte Con Tu Hermano A Pesar De Que Seas Diferentes La Unidad Del Mundo Es Muy Superficial Es Una Apariencia Es Una Falacia La Gente Que No Anda En El Espíritu Vive En Enemistades O No Lo Ves En Pleitos En Celos En Iras En Contiendas Disensiones Todo Lo Que Es De Visión Galatas Capítulo 5 Lo Explica Muy Bien Pero Mira Como Como Dios Refleja Su Unidad Su Amor Como Hemos Hablado La Esencia De La Unidad Es El Amor Y No Lo Sabemos De Memoria En Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Lo Sabemos De Memoria Pero Fue Un Momento Tremendo De Él Entregar A Su Hijo Por Ti Por Mí Y A veces No Lo Entendemos Porque Si Alcanzamos A Entender Tal Grande Amor Que No Escatimó El Ser Igual A Dios Sino Que Se Despojó De Todo Eso Y Se Hizo Hombre Como Tú Y Yo Y Se Hizo Uno Con Contigo Vino A Mostrarse Como Se Vive En El Cielo Marcos Capítulo 12 Esto Es Algo Que Sé Que También Lo Sabemos De Memoria Marcos Capítulo 12 Verso 30 Y 31 Y Aquí Está Algo Bien Interesante Porque Todo Empieza Con Tu Relación Con Dios Marcos Capítulo 12 Verso 30 Y 31 Dice Si Amarás Pues Al Señor Tu Dios Con Que Con Todo Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Este Es El Principal Mandamiento Pero El Segundo En El Verso 31 Dice Y El Segundo Es Semejante A Este Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo No Hay Otro Mayor Mandamiento Que Estos Amados Todo Empieza Con Esa Relación Que Tú Tienes Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Y A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Dile al Que Está A Tu Lado Yo Te Amo En El Señor En El Señor Y Yo También Les Digo Yo Les Amo En El Señor Les Amo Muchísimo Sabes Te lo voy a decir por el Espíritu El amanecer de la esperanza está lleno de mucho amor Ustedes son Ustedes son gente que ama Ustedes son gente que está unida Ustedes reflejan a Cristo sabes Ustedes son preciosos para Dios Son como un olor fragante que sube Lo puedo sentir en el Espíritu Desde acá arriba se ven preciosos Me acuerdo el pastor Manolo cuando lo decía Se ven hermosos Dice Primera de Juan Capítulo 4 Del 7 al 8 Una vez más Un recordatorio En Primera de Juan Capítulo 4 Del 7 al 8 Dice Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Todo aquel que ama Es que es nacido de Dios Y conoce a Dios Si tú no amas a tu hermano Amado no sé si eres nacido de Dios Porque si tú no puedes amar al que ves ¿Cómo puedes amar al que no ves? Y dice el 8 El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es Amado Es la esencia de la unidad Primera de Corintios 13 Ha sido para mí Un rema en mi casa ¿Cuántos conocen de memoria? Primera de Corintios 13 Capítulo 13 Verso 4 Te lo voy a leer en esta versión Sé que lo conoces en la versión De la Reina Valera Y pueden proyectar la Reina Valera Primera de Corintios 13 Del 4 al 7 Dice el amor es Dice allá sufrido Y por eso me gusta que lo dejen ahí Aquí dice el amor es paciente Es benigno Benigno dice allá Aquí dice es bondadoso Dice el amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se embanece Aquí dice El amor no es envidioso Ni presumido Ni orgulloso ¿Cuántos son orgullosos aquí O presumidos? No me contesten Yo creo que con toda la palabra Que hemos recibido del pastor Sobre el orgullo Estamos totalmente sanos Y somos humildes Somos preciosos para Dios Ya el orgullo no está en esta casa Fuera Mira lo que dice acá El verso 5 Allá dice el verso 5 No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Mira como lo dice aquí No se comporta con rudeza ¿Cuántos se comportan así Con los hermanos? No es egoísta Esto es mío Lo que queda es mío Y lo otro es mío Y el resto para mí Creo que el pastor Andrés Lo dice mejor Todo es para mí Y lo que queda es para mí No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No se enoja fácilmente Y dice No guarda rencor El 5 allá dice No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor Aquí dice No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor Ese es el amor Ese es el amor Que viene del cielo Expresado De esta manera Al apóstol Pablo A los corintios Que hermoso Mira lo que dice El verso 6 El amor no se deleita En la maldad Sino que se regocija Con la verdad Allá dice No se goza en la injusticia Mas se goza en la verdad Aquí dice El amor no se deleita En la maldad Sino que se regocija Con la verdad Dice el 7 En la reina Valera Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta ¿Cuántos pueden decir Amén a eso? Todos lo sufren Si Todo lo esperas Todo lo soportas Mira lo que dice acá Te lo voy a decir De esa manera Me gusta como lo dice Aquí Ojalá y me dé el tiempo El amor no se El perdón Dice el 7 Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta ¿Cuántos esposos Le pueden decir eso A sus esposas? ¿Y cuántas esposas Le pueden decir eso A sus esposos? Y fíjense Que no estoy mirando A mi esposa Ahora si la miro Sabes que Este libro De Corintios Es tremendo Pero esto Ha venido a ser Un rema En mi casa Lo hemos leído Una noche Juntos Y hemos llorado Nosotros Nosotros tenemos Dios Nos ha puesto En el corazón Tener tiempos juntos Todas las noches Si es posible Y les puedo testificar Que lo hemos hecho Y hay momentos Donde los niños Escogen El tiempo De adoración Nosotros O mi esposa Escoge la palabra O yo oro Al final Las oraciones Mías A veces son De media hora Una hora Y se me quedan dormidos Porque lo hacemos Lo hacemos de noche Porque no me gusta Que se distraigan Que haya ningún Tipo de distracción Y no es una doctrina Eso es algo Que Dios me dio a mi Pero yo disfruto El cerrar la puerta Meterme con mis chicos Donde ya no hay Buya Ya no hay Ningún tipo de distracción Y disfrutamos Un tiempo familiar Y una noche Empezamos a leer Son amados Del 4 al 7 Son 4, 5, 6 Son 4 versículos Pero son poderosos Amados Empezamos a pedirnos perdón Cosas que habían pasado Años atrás Mamá, papá Pero tú me dijiste esto Y tú me hiciste esto Y tú todo no No lo esperaste Si no tuviste paciencia Y tú Empezamos a llorar Juntos Y hubo un tiempo De sanidad Hubo algo hermoso Precioso Este, este Estos 4 versículos Han formado partes De nuestra vida Desde aquel tiempo Amados Cuando tú oras Con tu familia En las noches O cuando Dios Te da el tiempo Hay unidad Cuando tú oras Con tu esposa Hay unidad ¿Sabes por qué? Porque no es algo natural No es algo producido Por el hombre Porque lo que La unidad No se puede producir No se puede crear Viene del cielo Te lo acabo de explicar Es como el rocío Es como el rocío Que baja del cielo Es como el nardo puro Que se deposita en la cabeza Y baja por todo el cuerpo Es por medio De la cabeza Viene del cielo Amados La unidad perfecta Viene de Dios La unidad perfecta Trae sanidad Trae restauración Llena tu casa De amor Llena tu casa De misericordia Llena tu casa Del olor fragante De Cristo Es precioso Cuando la palabra Empieza a ser vida En tu vida La unidad Nace del amor Y el amor Que viene del cielo Dice Filipenses Capítulo 2 Del 6 al 8 Vamos a A proyectarlo Si es posible Y esta parte Es importante Porque El amor Va muy ligado Al perdón Y la unidad La esencia De la unidad Obviamente Es Dios Y Dios es Y el amor Va unido Al perdón Este es algo Muy conocido Dice el 6 El cual Siendo en forma De Dios No escatimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De Siendo Dios Mira lo que hizo Hecho Hecho semejante A los Hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Él murió Para darnos El perdón Para que todo Aquel que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna Pero nosotros A veces No podemos Perdonar Al que está A tu lado O al que está En tu casa Como aquella Palabra Que le Que da Jesús Y dice Aquel Siervo Le perdona La gran cantidad La deuda Que tenía Pero después Él viene Y le agarra Por el cuello Al otro Págame lo que me debes Y lo mete En la cárcel Le acababan De perdonar Millones ¿Cuánto No nos ha Perdonado Dios Y a veces No podemos Perdonar Al que está Al lado Pero no solamente Perdonar A veces Hay que pedir Perdón ¿Cuántos Le gusta Pedir Perdón? Ahora Que venía En el vehículo Para la iglesia No sé Qué ha Pasado En estos Días La gente Está manejando De una manera Muy rara Yo creo Que después De COVID Se desató Algo Muy tremendo No sé Estoy viendo Cosas Raras No sé Si es solamente Nueva York Los hermanos Que están En las naciones Y Se me metió Una persona De una manera Que yo le dije Perdónalo Porque no sabe Lo que es O sea Yo iba Tranquilito Y se metió Y se metió De una manera De la parte Izquierda Y se metió Y yo lo dejé Pasar Le dije A mi esposa Mira Me está pasando Lo que voy a predicar Me toca dejarlo pasar Perdonarlo Orar por él Y vivir en el espíritu Para que no se me salga La carne Eso nos pasa Todos los días Son cosas cotidianas Las quiero aplicar Para que lo veamos real Son cosas cotidianas Son cosas que nos pasan El pecado Nos separó De Dios En Adán Pero Cristo Vino a ser Ese factor De unidad Que tú y yo Necesitábamos Entre nosotros Y el Padre ¿Cuántas veces Nosotros no perdonamos Por falta de amor? Por dureza De corazón Creando así Divisiones Inclusive en la misma iglesia En el mundo Existe una nueva estadística Antes era el 50% De divorcios El divorcio Alcanzado A números Estratosféricos En el 2024 Del 80 al 90% ¿Y sabes qué? Está pasando Dentro de la iglesia Por falta de amor Por falta de amor Por no vivir En el espíritu Por no entender Lo que sucede Que baja del cielo Y yo pueda perdonar Y yo pueda perdonar a mi esposa Y ella me pueda perdonar A mí Amados No hay condenación Importante que entiendan esto La iglesia No está aquí Para juzgar a nadie Al contrario Para que vengan A ser restaurados Amén Como tú vengas No importa Dios te ama Entendido Y nosotros también Pero Hombres y mujeres Que ya tenemos Años en la palabra Y vivimos Escuchando los mensajes Todo el tiempo De repente Salen cosas raras Y no Yo no No te perdono O sea no entiendo ¿Cuántas veces Nos cuesta perdonar? Y aún te digo más ¿Cuántas veces Nos cuesta pedir perdón? Como te dije Lo que más reina En este mundo Es la desunidad Por eso te dije Levántate y resplandece Porque en ti Se tiene que ver Algo diferente Para que aquellos Puedan creer Que Dios Hizo los cielos Hizo la tierra Que Él envió A Jesucristo Para morir por ellos Para que haya Arrepentimiento Lo que más reina En este mundo Es la desunidad La falta de perdón El odio La intolerancia La ira La contienda Los pleitos Las peleas Las guerras Entre las naciones La desigualdad Esto es el pan De cada día En el mundo Familias rotas Amados Divorciadas Inclusive Iglesias rotas Ministerios quebrados Relaciones rotas Por falta de unidad Nosotros Podemos Contrarrestar Todo lo que está sucediendo Allá afuera Y sabes Que no es casualidad Que últimamente Hemos celebrado Personas que están Casadas 25 años 30 años 30 años 40 años Por ahí Creo que escuché 29 años El otro día Y yo me uno 15 años Cumplidos con mi esposa Y cada día La amo más Sabes que Yo nunca me he quitado Este anillo Desde que me casé Y ahora que estuve En las naciones El Señor me dijo Cómprate un anillo nuevo Porque cumples 15 años Y le compras Uno a tu esposa Esto no tiene Principio ni fin Pero cuán Cuán terrible Es escuchar Que a veces Nosotros Rompemos Con el pacto No entendemos No entendemos El diseño Original De unidad Que diseño Dios Y vamos a hablar Un poquito De eso Si me da Tiempo El enemigo Es el que Causa Divisiones Cuando tú Abres puertas Cuando vives En la carne Primera de Pedro 5 al 8 Lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice Estén alerta Cuídense De su gran enemigo El diablo Porque anda Al acecho Como un león Rugiente Buscando a quien Devorar Y dice Y me gusta Esta versión La otra versión Dice Sed sobrios Y velad Porque Vuestro adversario El diablo Como león Rugiente Dice Sed sobrios Y velad Pero me gusta Esta dice Estén alerta Signo de exclamación Cuídense La iglesia Unida No le da Cabida Al diablo Al enemigo No tiene cabida Cuando tú En tu casa Estás unido Con tu familia Y vienes aquí Y estamos unidos En un mismo espíritu En un mismo sentir Adoramos a Dios Escuchamos la palabra No hay cabida No le des cabida Vamos a considerar Génesis Génesis capítulo 2 Esto es importante Voy a leerlo rápido Porque el tiempo va pasando Miremos En Génesis capítulo 2 Verso 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Esté solo Le haré ayuda Idónea Para él Más adelante En el versículo 21 Dice Entonces Jehová Dios Hizo caer sueño profundo Sobre Adán Y mientras Este dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne En su lugar El 22 Dice Y de la costilla Que Jehová Dios tomó Del hombre Hizo Una mujer Y la trajo A el hombre El 23 Dice Dijo entonces Adán Quisiera decirlo Como él lo dijo Pero voy a intentarlo Esto es Ahora hueso De mis huesos Y carne De mi carne Esta será Llamada varona Él se alegró Porque del varón Fue tomada El 24 Dice Por tanto Dejará al hombre A su padre Y a su madre Y mira lo que dice aquí Y se unirá A su mujer Y serán Una Sola Carne Dice Una Amados El diseño original Siempre ha sido Uno Y te voy a decir algo Cuando existe Una unidad A tal grado Y lo entendemos Y a pesar De que somos Diferentes Con nuestras Esposas O esposos Hay tanta Unidad Que Los científicos Lo podrán Explicar Mejor que yo La unidad Es Tan Íntima Que cuando Se une Una pareja Se unen Los líquidos Internos Llegan a ser Uno A tal A tal punto Que Que da fruto A una célula No hay Explicación El hombre No Hasta el día De hoy No ha podido Jamás imitar Lo que Dios Hizo Porque lo de Dios No se imita Lo de Dios Nace Solo No tienes Que hacer Nada En mi caso Nacieron David Y Matthew El producto De nuestro Amor Pero mucho Más allá De eso Fue el producto Del mismo Dios Trayendo unidad A mi vida Y a mi esposa Dando fruto A hijos Que me Toca Unirme Con ellos Para que Conozcan La palabra Y puedan Ser hombres Y mujeres De Dios Vamos a volver Al Nuevo Testamento Estoy tratando De hacer un recorrido De lo que es Dios De la origen Desde Génesis Hay muchas otras cosas Pero vamos a volar Rápidamente A Efesios Capítulo 2 Del 13 Al 16 Jesucristo Vino a hacer La reconciliación Por medio De la cruz Dice Efesios Capítulo 2 13 Al 16 Si puedes Lo voy a leer Rápidamente Dice Pero ahora en Cristo Vosotros que En otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Hechos cercanos Por la sangre De Cristo Porque Él es nuestra Paz Que de ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La pared Intermedia De separación Aboliendo En su carne De las enemistades La ley De los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo Hombre Haciendo la paz Y mediante La cruz Reconciliar Con Dios A ambos En un solo Cuerpo Matando En ella Las enemistades La reconciliación Entre los judíos Y los gentiles No hay más Diferencias Somos uno Volviendo otra vez A Juan Capítulo 17 Verso 21 Para que todos Sean uno Como tú Oh Padre En mí Y yo En ti También ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me enviaste El objetivo De nuestro Dios Es unirnos En un solo sentir Para que el mundo Crea en el Evangelio Que tú Y yo Vivimos Pero como puede Ver el mundo A Cristo En nosotros Si andamos En divisiones Por esto Hay que ejercitarnos No solamente En la piedad Como decía El Pastor Dagoberto Sino en todo Lo que es De Cristo Es citarnos En el amor En el perdón A nuestros hermanos Y hay muchas cosas Que puedo leerte Pero quiero llegar A Efesios Capítulo 4 Vamos a ir A Efesios Capítulo 4 Verso 2 Al 6 Efesios Este es Pablo Una vez más Exhortando A la iglesia En Efesios Diciéndole Sean humildes Amables Pacientes Y bríndense Apoyo Por amor Los unos A los otros Hagan todo Lo posible Por vivir En paz Esta versión Dice Para que no Pierdan la unidad Que el Espíritu Les dio Solo hay Una iglesia Solo hay Un Espíritu Y Dios Los llamó A una sola Esperanza De salvación Solo hay Un Señor Una fe Un bautismo Solo hay Un Dios Que es el Padre de todos Gobierna Sobre todos Actúa Por medio De todos Y está En todos La versión Reina Valera Dice El verso 6 Un Dios Y Padre De todos El cual Es sobre Todos Y por Todos Y en Todos Me gustó Esta versión Porque da Un poquito Más De explicación Pero vamos A ir Terminando Vamos A ir A Romanos Capítulo 15 Y vamos A ir Entendiendo Algo Aquí Ves Como Pablo Se va Por todas Las epístolas Y aquí Está hablando Los romanos En el capítulo 15 Versos 5 Al 6 El verso 5 Dice Pero el Dios De la paciencia Y de la Consolación Os dé Entre vosotros Un mismo sentir Según Cristo Jesús Y dice El 6 Muy importante Para que Unánimes A una voz Glorifiquéis Al Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Para que Unánimes A una voz No dice Voces A una voz Glorifiquemos Al Padre Yo le voy a invitar Al Pastor Juan Esteban Que pase conmigo acá Quiero ilustrar Algo importante Solamente en el piano Un ratito Antes de terminar Y mientras Él se prepara Le voy a invitar A Primera de Corintios Capítulo 12 Capítulo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Del verso 4 En adelante Y esto es importante Quizás No tenga tiempo De Terminar Hoy Pero esto es Bien importante Quiero terminar Con esta ilustración Lo voy a leer En la Nueva versión Internacional De Primera de Corintios Capítulo 12 Del 4 En adelante No sé si puedes Tocar un sol Dice Ahora bien Hay diversos dones Pero mismo Hay diversos dones Pero mismo Espíritu Dice el 5 Hay diversas maneras De servir Pero mismo El verso 6 Dice Hay diversas funciones Pero es un mismo Dios El que hace Todas Las cosas En todos El 7 Dice A cada uno Se le da Una manifestación Especial Del Espíritu Para el bien De los demás Eres Tan especial Para Dios Hay cosas Que Dios Te ha dado Que yo no tengo Hay dones Que Dios Te ha dado Que tu hermano Que está al lado No tiene Cada miembro Del cuerpo Es necesario Es importante Hay diversas El verso 5 Dice Hay diversas Maneras De servir Pero mismo Señor Hay diversas Funciones Pero es un mismo Dios El que hace Todas las cosas En todos El 7 Dice A cada uno Se le da Una manifestación Especial Del Espíritu Para el bien De los demás El 8 Dice A unos Dios Da por el Espíritu Palabra de sabiduría A otros Por el mismo Espíritu Por el mismo Espíritu Palabra de conocimiento El 9 Dice A otros Fe Por medio Del mismo Espíritu A otros Y por ese Mismo Espíritu Dones Para sanar Enfermos El verso 10 Dice A otros Poderes Milagrosos A otros Profecía A otros El discernir Espíritus A otros El hablar En diversas Lenguas Y a otros El interpretar Lenguas Cuantos dones No hay en medio De la iglesia Para la edificación De la misma El verso 11 Dice Todo esto Lo hace Un mismo Y único Espíritu Quien reparte A cada uno Según Él De hecho El verso 12 Dice Aunque el cuerpo Es uno solo Tiene muchos Miembros Y todos los miembros A pesar de ser muchos Forman parte De un solo cuerpo Así sucede Con Cristo Todos fuimos Bautizados Por un solo Espíritu Para construir Un solo cuerpo Ya seamos Judíos O no Esclavos O libres Y a todos Se nos dio A beber Un mismo Espíritu Voy a darte Una pequeña Aplicación Para terminar No se si me puedes Tocar el sol Otra vez Ojalá Yo se que Cuantos son músicos Acá Pero cuantos son adoradores Ahí todas las manos Ahí estamos todos Vamos a tocar un sol A ver Como suena el sol En la mano izquierda Por lo general Y vamos a Si le ponemos Un poquito más De volumen atrás Ahí está Sol Y en la mano derecha Vamos a hacer un do Ahora hace el sol Otra vez Y un sol Otra vez En las dos manos Escucha esto Ahora hace un sol Con do Ahora hace un sol Con re La base Sigue siendo sol Ahora hace un sol Con si menor A ver Como suena Suena como una armonía No Vamos a hacer un mi con do A ver como suena Suena hermoso A pesar de que son Diferentes notas Armonizan Armonizan Sigue tocando Como Dios te dirija Manteniendo el sol Pero distintas Armonías Que puedas crear Como Dios te dirija Suena hermoso Cuando armonizamos No tienes que ser La misma nota Puede ser diferente Pero así como tú eres Dios te va a hacer Sonar hermoso Dios te va a hacer Sonar hermoso Y vas a llenar La casa Del olor fragante Que baja del cielo Y vuelve y sube Porque es a través De Jesucristo Que lo hacemos Yo voy a invitar A los siervos Del altar Que suban Que hermoso Es Estar los hermanos Juntos Y en armonía Amado Tú no tienes Que ser igual Al que está A tu lado Pero puede sonar Precioso Porque tú Le complementas A él o a ella Amén Voy a terminar Diciéndote esto No lo busques Pero te lo tengo Que decir Dice Romanos 12 18 Y con eso Te voy a dejar Si es posible En cuanto Dependa De vosotros Estad En paz Con todos No con Amados No con algunos Con todos Los hombres Y mira Como lo dice Jesús En Mateo 5 Las bienaventuranzas Mateo 5 Verso 9 Que hermoso Dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Tenemos unos cuantos minutos Amados El Señor ponía esta canción En mi corazón Si es posible En cuanto Dependa de vosotros Estad en paz Con todos Los hombres Amados En un mundo Lleno de egoísmos Seamos generosos En un mundo Lleno de División Seamos el vínculo De unidad En un mundo Lleno de amargura Seamos La dulzura Del amor De Dios Llevemos la luz De Cristo Por doquier Seamos un vínculo De unidad Ponte de pie Vamos a cantar Esto conmigo Si me ayudas Juan A cantarlo ¿Quién se une a ti? Señor Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo ¿Quién se une a ti? ¿Quién se une a ti Señor? Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo ¿Quién se une a ti Señor? ¿Quién se une a ti Señor? Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo Yo me uní a ti Señor Yo me uní a ti Señor Y soy uno contigo Uno contigo En honor Y en honor a ti Oh dile fuerte iglesia Yo rindo mi corona Eres la persona Más importante para mí En honor a ti Rindo mi corona Tú eres la persona Tú eres la persona Más importante para mí Más importante para mí Espíritu Santo estás aquí Tú eres por siempre Bienvenido Muestra tu gloria Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo estás aquí Tú eres por siempre Espíritu Santo Espíritu Santo En honor a ti Yo rindo mi corona Tú eres la persona Más importante para mí En honor a ti Espíritu Santo Y en honor a ti Espíritu Santo estás aquí Espíritu Santo estás aquí Uno contigo, uno contigo Somos uno contigo, uno contigo Oh, sí Gloria a Dios Damos gracias a Dios por su poderosa palabra Solamente te voy a decir una sola cosa La unidad se refleja o se manifiesta a través del amor Si no hay amor, no hay unidad Porque supuestamente si usted no ama a una persona Y el mundo o los demás pueden pensar que hay unidad Eso es algo ficticio La verdadera unidad está basada en el amor Si no hay amor, no hay unidad Por eso dice que Dios es amor Él es nuestro Dios Padre en esta hora yo levanto mi mano Y bendigo tu santa y amada iglesia Te ruego Dios de la gloria Que tú vayas con ellos Los acompañes Señor Le des descanso Como siempre te pedimos Señor y que esta palabra Que ha sido predicada Pueda dar fruto en nuestras vidas Que no esperemos Que nuestro hermano esté de acuerdo con nosotros Para amarlos O para estar unido a él A veces Si el hermano no llena la expectativa Que yo espero O que creo Que debe llenar Muchas veces es causa de división Por eso yo te pido en el nombre de Jesús Que tú derrames esa unción, ese óleo De amor, de unidad, de comprensión Y de tolerancia En cada uno de nosotros Llévanos en paz A nuestros hogares Danos descanso Y ayúdanos Oh Señor A tesorar esta palabra Gracias Señor Oramos por nuestro pastor Dale descanso Fortalécelo a él y a su casa Y a cada uno de nosotros Te bendecimos Oh Padre Y nuevamente Te damos gracias Por tu poderosa palabra En el nombre de Jesús Amén Un aplauso para el Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!